Y la Organización Mundial de la Salud indicó este día que la última jornada ha sido la más letal desde que empezó la pandemia hace prácticamente un año. Hoy, o al menos en la última jornada, se tiene el registro a nivel global de más de 15 mil decesos por esta nueva enfermedad, mientras que se registraron poco más de 800 mil nuevos contagios. De los decesos que le menciono, 7 mil 800 ocurrieron en el continente americano. Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila reportó 363 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 73 corresponden a Saltillo, así como 27 defunciones en el estado. En la capital de Coahuila se registraron seis muertes provocadas por el virus, mientras que Musquis se colocó a la cabeza con ocho decesos. En cuanto al total de fallecimientos, Coahuila alcanzó la cifra de 4 mil 363 muertes ocasionadas por la enfermedad que provoca el virus de SARS-CoV-2.